¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Andrés es ingeniero en ejecución en Metalurgia USAT, con doble título MBA en Logística de la Escuela Superior de Comercio de Montpellier, Francia. Ligado por más de 18 años a la docencia, desarrollo e investigación en las áreas Estrategia de Negocios, Logística y Comercial, ha realizado en este ámbito publicaciones internacionales, asesorías comerciales y logísticas, y ha escrito numerosos artículos en esta área. Actualmente, es gerente general de Mega Archivos S.A., profesor del Diplomado de Logística FAEUSAT, profesor del MBAUSAT y parte del Comité Académico de Supply Chain Consulting. En esta oportunidad, nos acompañarán en el panel de conversación, Felipe Brine, gerente general de Megafrío, y Juan Manuel Toledo, gerente de operaciones de Mega Archivos HQB. Damos a todos ellos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes, estimadas y estimados ingenieros comerciales de la Universidad de Santiago de Chile, y muy buenas tardes también a todos quienes nos siguen a través de estos medios digitales. Hola, soy Cristian Muñoz, director del Departamento de Administración, y es para mí un gusto recibirles una tarde más para presentarles una charla muy interesante. Hoy día nos acompaña Andrés Amigo, quien además de ser un destacado profesional en logística, es un gran amigo de nuestra facultad y de nuestra carrera. Ha dirigido durante años los diplomados del área de logística en nuestro departamento, y ha colaborado siempre con nosotros en todas estas materias. Así que, Andrés, es para mí un gusto recibirte, y también a nuestros invitados Felipe Brine y Juan Manuel Toledo, es para nosotros un gusto tenerles acá. Hoy día sí, no para hablar de algunos cursos específicos, sino para que nos cuenten cómo han sido todos estos desafíos que ha recibido el mundo de la logística, hacia dónde vamos, en una época donde hemos enfrentado dos grandes chocs, que nos han afectado mucho la industria de ustedes. Así que, para nosotros va a ser muy interesante conocer un poco lo que ha ocurrido, y también, qué nos dice el futuro con todas las nuevas tecnologías, las nuevas transformaciones. Sin duda, la industria de logística en general, y todos los sectores a los cuales sirve, están siendo muy afectados, y para nosotros va a ser muy interesante la visión de ustedes, desde el mundo de la práctica, que nos cuenten cómo ven el futuro, hacia dónde vamos, el impacto de lo que ha ocurrido, las nuevas tecnologías. Así que, Andrés, una vez más, un gusto de saludarte, muchas gracias por acompañarnos, lo mismo Juan Manuel y Felipe. Quiero presentar también a Nicole Beley, ¿cómo estás Nicole? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Y a Amelia Quilaqueo, nuestra directora de vinculación con el medio, quien siempre está organizando todas estas actividades. Muy buenas tardes, Nicole. Muy buenas tardes, Amelia. Gracias a todos, bienvenidos, bueno, una vez más, a toda nuestra audiencia, a nuestros egresados de Ingeniería Comercial, y a toda la comunidad en general que se está viniendo a esta transmisión, y a esta interesante conversación que vamos a tener sobre el área de logística, un área clave que ha tenido que enfrentar tremendos desafíos en esta pandemia, de un día para otro, como tanto de otros sectores, pero este es un tema central que nos ha permitido seguir llevando la vida en buenas condiciones. Así es que, nada, muy bienvenido, Nicole Beley, bienvenida también, quien va a estar ahí en conversación en YouTube, en el chat, para que puedan hacer sus preguntas, vamos a recibir sus preguntas, para después hacérselas a los expositores. Así que, nada, bienvenido a todos, gracias Nicole por acompañarnos, y Andrés, Felipe y Juan Manuel, muchas gracias por estar presentes, y nada, bienvenido Andrés, y te dejamos con tu presentación. Bueno, gracias por invitarnos, primero, súper contento de estar en mi casa, digamos. Ya ustedes lo hicieron todo en la presentación, pero la universidad y la facultad en mi casa. Estudié, me formé, hice mi posgrado, hice clase, era el pregrado, era el posgrado, así que a mí es parte de mi ADN, está en la sangre, digamos. Bueno, le agradezco harto la invitación hoy día, porque los temas que nosotros queremos conversar son realmente reimportantes, porque naturalmente la logística ha sido una de las cosas que más se ha visto expuesta durante el periodo de pandemia, pero la logística que nosotros les venimos a contar hoy día es una logística un poquito especial, tiene que ver con una logística de alta precisión, de un nivel de exigencia súper alto, súper complejo, y por lo tanto contar acá la experiencia nuestra, creo que puede ser súper interesante para ustedes, espero que así sea, y bueno, y vamos a estar súper atentos a sus preguntas. Voy a partir con la presentación, a ver, voy a compartirla. Bueno, ¿quiénes somos las personas que estamos acá el día de hoy? Nosotros pertenecemos a un holding que es la Red Megacentro, la Red Megacentro, el segundo holding logístico más grande de Chile en términos de metro cuadrado, y uno de los principales actores del mundo del arriendo de bodega, oficina, y gestión logística asociado a centro de distribución, que ya llevamos más de un millón y medio de metros cuadrados, con operaciones que van desde Estados Unidos hasta Puerto Montt, básicamente en todo Chile, en Perú, etc. La red que nace, digamos, como un proyecto inmobiliario, fue incorporando los proyectos asociados a los procesos logísticos durante el transcurso de su vida, de su año, digamos, y es ahí donde nace Megafrío, que se dedica al almacenamiento y distribución de productos congelados y refrigerados fundamentalmente, y Megarchivos, que se dedica a la gestión física y digital de la información. ¿Por qué estamos aquí hoy? Porque las operaciones de Megarchivo y Megafrío son sumamente críticas. Naturalmente, todo lo que conlleva la distribución de alimentos es un proceso muy crítico, y ustedes se acordarán, tanto por la crisis social como luego la pandemia, todo lo que se habló al respecto y todo lo que se condicionaba la, entre comillas, normalidad del país, en función de poder tener una red de alimentos que pudiese estar supliendo la necesidad de toda la gente. O sea, es algo completamente indispensable para la vida de todos nosotros y que de alguna manera conlleva procesos muy complejos, sobre todo en escenarios como los que nos ha tocado vivir en el último año. Y Megarchivo, por su parte, se dedica al almacenamiento físico y digital y a la gestión misma de la información, y por lo tanto nosotros tenemos como principal foco de cliente a la banca, las clínicas, los hospitales, las cajas de compensación, etc. Entonces, es súper complejo poder ver interrumpido el servicio para alguna de las empresas de este rubro. Nosotros damos un soporte vital a estas organizaciones, tanto en lo físico como en lo digital, les reitero, y por lo tanto contar la experiencia de lo que hacemos o lo que nos tocó vivir y cómo hemos visto que ha cambiado el mundo y nuestro país en particular en este proceso, yo creo que resulta bastante interesante. Queremos compartir con ustedes nuestra experiencia, resaltar el valor de nuestro compromiso con nuestros clientes, con nuestra misión, con nuestra definición de negocio, propiamente tal, que es la que le acabo de contar, pero por sobre todo también queremos hacer un fuerte hincapié en la importancia que para nosotros tiene nuestro equipo de trabajo. Pero más que yo contarles la historia, prefiero que lo haga a primera fuente Felipe Brein, gerente general de Megafrio, y Juan Manuel Toleo, gerente de operaciones de Megachivo, quienes le expondrán a ustedes, ¿verdad? Un poquito más en detalle toda esta historia que les estoy contando y les va a contar algunas de las cosas que nos tocó vivir durante este proceso. Así que bueno, los dejo con Felipe para que continúe. Gracias, gracias Andrés. Primero que nada, saludar también, dar las gracias a Andrés, a Cristiana, a Nicole y a Amelia por la invitación. Así que un gusto estar aquí conversando con ustedes y al frente de colegas. Yo también soy ingeniero comercial, así que somos colegas. Creo que la presentación se salió del modo presentación. Ok, lo veo. ¿Ahí estamos? Ahí. Vale. Entonces, nada, yo les quería contar un poco la experiencia nuestra como operador logístico de alimentos que ha pasado en lo que ha transcurrido de la pandemia. Tampoco podemos decir que ya ha pasado porque seguimos ahí y estamos súper atentos a que pueda seguir pasando, pero ya hay una experiencia de varios meses y eso es lo que les queríamos compartir. Bueno, yo soy gerente general de Megafrio Chile. Hoy día Megafrio es el principal operador logístico de alimentos del país. En sus tres categorías, digamos, carga alimentos secos, carga general, refrigerado y congelado, que es nuestra expertise. Y un operador logístico, no sé si todos están súper familiarizados con lo que es, pero en el fondo es hacer toda la logística de nuestros clientes, pero nosotros no somos dueños de los productos, sino que prestamos servicios logísticos. Y, dale, hermano Andrés, entonces los servicios, principales servicios que nosotros prestamos a nuestros clientes es recibir su carga, que puede ser productos nacionales o importados, los recibimos en nuestro sede principal, que está aquí en Renca, en Miraflores. Nosotros almacenamos su carga, hacemos toda la administración de su stock y luego hacemos la preparación de los pedidos que sus salas nos piden. Las salas pueden ser supermercados, tiendas de comida, restaurantes, casinos, minimarkets, todos los lugares que vendan alimento. Ellos nos hacen unos pedidos como de la lista de supermercados, digamos, y nosotros hacemos la preparación de los pedidos y luego lo transportamos, lo distribuimos a todo Chile, desde Arica a Chiloé. Y también hacemos servicios de valor agregado, todo lo que es etiquetado, reempaques, maquila cuando hacen promociones, túnel de frío cuando la carga no está a la temperatura indicada y otros servicios de tracking, de la carga y de los pedidos. ¿Vale, hermano, André? Así, un resumen cortito de qué es lo que es Megafrío. Tenemos instalaciones propias desde Iquique hasta Puerto Montt. Tenemos ocho sucursales y esto nos permite tener una distribución desde Arica hasta Chiloé con sucursales propias, equipos propios y con un mix de camiones propios y de camiones de terceros, más o menos 50-50. Estamos distribuyendo aproximadamente 6 millones de kilos mensuales de alimentos, que son 60% en la zona centro, región metropolitana y un 40% en regiones. Y la empresa hoy día somos entre 400 y 410 personas nos vamos moviendo directo, más otras 400 personas terceros, que son, digamos, contratados por servicios específicos y transportistas. Eso es un poco lo que es Megafrío. La siguiente, después... Estos son... Te saltaste una, creo, André. Eso. Los principales servicios que... Ah, no, ya lo comentamos, entonces vamos a la lámina de nuestros clientes. Nosotros tenemos clientes que son bastante conocidos en la industria de alimentos. Hoy día tenemos un número de entre 90 y 100 clientes activos y los separamos en cuatro categorías de clientes. En la primera fila tenemos clientes Walmart, Sencusut y SMU, que en el fondo es el canal moderno, el retail que le decimos nosotros. Nosotros le hacemos la logística de todos los casinos de Walmart, del alimento que comen la gente que trabaja en Walmart. Y Sencusut y SMU hacemos toda la logística de productos congelados de ellos. O sea, el descentralizado de ellos se lo hacemos nosotros. Después tenemos una segunda categoría que son clientes que venden sus productos mayormente en el canal moderno, también en cobertura, en casinos y otros que hay marcas importantes como Breedmaster, Guayarauco, Delao, Crandon, Boyería, Horizon, Not Company, que está bien de moda. Y todo ello nosotros lo entregamos en las salas de los clientes de la primera fila, digamos. Dado que son clientes nuestros, llevamos a todos los locales de ellos en todo Chile. Después tenemos una segunda categoría de clientes que es el canal Food Service, que son tiendas de alimentos que están principalmente en los malls o en calle, pero principalmente en los malls. Y ahí tenemos clientes también importantes que es como Starbucks, Burger King, Jog & Fruz, que también es Mr. Petzler, Petzler, Boost, las pizzas melt que están de moda, Gals Jr., Street Burger. Todo ello lo hacemos nosotros, toda la logística, tanto de alimentos como de servilletas, vasos, mesas, cuando quieran abrir tiendas. Así que vamos a todos los patios de comida, prácticamente todos los patios de comida de los malls de Chile. Así que cuando algún cliente quiere hacer logística a esos lugares, se le hace mucho más fácil ir con nosotros porque nosotros ya vamos, entonces se suben a nuestra frecuencia. Y después, en una cuarta fila tenemos clientes que son de la industria acuícola, que estos son principalmente empresas de salmones y choritos, que los atendemos en nuestro frigorífico de Puerto Montt, que es un servicio distinto que está orientado al almacenaje previo a la exportación. Entonces, en estos tipos de clientes, durante la pandemia, todos tuvieron distintos comportamientos. Digamos, la primera fila de clientes que fue el retail, el canal moderno, aumentó mucho su consumo porque la gente empezó a comprar más en su mercado, pero a la vez dejó de consumir en restaurantes y tiendas de alimento porque los malls estaban cerrados, los restaurantes estaban cerrados, entonces, algunos clientes aumentaron su volumen de venta y otros clientes se fueron muy bajos, dado que están todos los malls cerrados, entonces, eso les golpeó a ellos, pero también nos golpeó a nosotros porque nosotros internamente tenemos una estructura organizacional para atenderlos. Entonces, tuvimos que ir reajustando a nuestro equipo. Dale, mi madre. Entonces, ¿cómo nos pilló la pandemia cuando llegó en marzo? Vuelvo a repetir que el Megafrio es una empresa que presta servicios de primera necesidad, que son, como son los alimentos, entonces, nosotros no podíamos dejar de operar, como muchas empresas en el fondo cerraron sus instalaciones y la gente de toda esa teletrabajo, la operación logística no puede hacer eso y la gente tiene que estar en el centro de distribución para que los alimentos se muevan a lo largo de Chile, los camiones tienen que estar dando vueltas, entonces, teníamos un desafío súper importante de que no podíamos parar, o sea, en el fondo teníamos una labor social, digamos, en medio de una pandemia súper crítica y teníamos que seguir haciendo nuestro trabajo. Por otro lado, como les comentaba, hay algunos clientes que estaban muy golpeados, entonces, no estaban teniendo venta y también otros clientes que estaban aumentando sus volúmenes y había que lograr atenderlos de correcta forma y eso generó un remesón en el fondo de la operación interna. También nosotros veníamos con una estructura de costo para afrontar un volumen pre-COVID que post-COVID baja el volumen y uno se queda con los costos, dice que son variables, pero no son variables de un día para otro, igual hay que esperar un par de meses para reducir algunas costas, entonces, el golpe igual pega. Y nos pidió también en un proceso donde estamos implementando dos sistemas súper importantes, uno es WMS Infor, que es como un SAP, pero de bodega, y otro que es un TMS que se llama Unigis, y nos pidió implementando dos sistemas potentes y las implementaciones son complejas y más en un periodo que la gente no se puede juntar, no se puede capacitar, se nos hizo también súper difícil, pero al pasar la semana nos dimos cuenta que había herramientas nuevas como las que estamos utilizando ahora que nos permitían seguir avanzando. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Contarle un poquito la historia de qué nos pasó a nosotros cuando llegó esto, cómo nos pidió parado, para poder seguir operando tuvimos que aplicar lógicamente todos los protocolos de seguridad en términos de higiene, de mascarilla, de control de temperatura, todo lo necesario para que la gente estuviera segura trabajando y no con tanto miedo, los ayudamos a todos los trabajadores a la asistencia para la toma de exámenes de PCR, en el fondo desde el primer minuto nosotros dijimos cualquier persona que tenga contacto estrecho con alguien o que la familia de alguien nosotros vamos a hacerle examen por nuestra cuenta y en una clínica privada para que estén tranquilos estén sin miedo y puedan estar trabajando en el fondo sin el temor de que pueden estar contagiados o de que va a quedar un brote interno entonces es súper importante mantener la calma en ese sentido dado que mucha gente estaba con mucho miedo y con ganas de trabajar en sus casas porque veían que la mayoría de sus pares estaban con teletrabajo pero ellos tenían que estar trabajando aquí en el centro de distribución entonces tuvimos que hacer una pega súper importante de convencer a la gente y motivarlos de por qué nosotros necesitábamos seguir operando en el fondo decirles que si nosotros no operábamos en las salas de submercado simplemente no iban a haber productos congelados entonces hacer ese trabajo de convencer y motivar fue súper importante y también por otro lado de hablar de que nosotros éramos privilegiados con tener un trabajo activo y no estábamos con suspensión laboral que nosotros no lo hicimos con ningún trabajador apechugamos con toda nuestra gente también toda la gente administrativa que era posible hicimos teletrabajo pero con la gente operaria y nosotros la administración aquí todos los días desde el día 1 hicimos un sistema de turno con los puestos críticos por si alguien se enfermaba que un par lo podía reemplazar tuvimos que hacer reuniones con los sindicatos en forma semanal para estar súper cerca con ellos contarles lo que estaba pasando en algún minuto yo tuve que salir al patio a hablar con 100 operarios para contarles las medidas que estábamos haciendo y que estuvieran más tranquilos para poder seguir operando hicimos una reducción ahí del personal externo pero el personal interno todos mantuvieron su trabajo y tuvimos que hacer un control importante igual de todo lo que son las horas extras bonos y cosas así dado que la situación financiera era compleja también cosas que nos que nos hizo cambiar nuestra operación es que cambiaron mucho los protocolos de entrega en toda la sala entonces esto nos llevó a hacer nuestro trabajo de otra forma con mucho más controles y medidas de precaución que no estábamos acostumbrados y eso hay que capacitar hay que incentivar y volver a capacitar y volver a capacitar de una forma constante entonces también fue un desafío súper importante por un lado nuestros clientes que dejaron de vender en el fondo en su mayoría canal food service o clientes que venden productos que no son de primera necesidad que la gente deja de comprar empezaron a aumentar su stock dado que despachaban menos y ya tenían comprada su mercadería o importada o nacional entonces el control de stock se hizo mucho más mucho más relevante para evitar la obsolescencia de productos porque dado que son alimentos aunque sean congelados igual tienen fecha de vencimiento entonces el desafío importante era que no se vencían el producto de los clientes y estar súper súper atento con el control con el control de esto también disminuimos un poco la falta de camiones de distribución de terceros no la propia pero tuvo que hacer un manejo súper importante para que en el fondo no los podamos perder porque el día de mañana el volumen aumenta entonces hay que dejar llegar a un punto de intermedio de darles trabajo lo suficiente para que no para que no mueran por otro lado internamente nosotros hemos tenido 60 contagios personas contagiadas de un universo de 400 que no es menor y eso requerió un trabajo de recubrir esos puestos de trabajo reasignar funciones reasignar equipos y que también ha sido importante y constantemente educar los cambios de hábitos la forma le contaba a Andrea hoy día en la mañana que al principio la gente en el centro de distribución se seguía pasando la Coca-Cola tomando la botella de uno para otro y nosotros mirábamos y decíamos chuta ¿cómo logramos cambiar esta cuestión? entonces ahí tuvimos que hacer un trabajo de educación constante y lo seguimos haciendo porque estamos en pleno ¿cómo estamos ahora? o sea yo no podría decir cómo fue POS porque seguimos en la mitad de esta cuestión tuvimos un marzo y abril con resultados financieros malos porque nos pilló esta cuestión con estructura de costo y un volumen que venía a otro ritmo pero de a poco fuimos optimizando los costos optimizando la estructura de costo racionalizando fueron meses de todo costo era muy importante y ¿cómo se llama? y fue de foco fundamental también lo que hicimos fue apoyar a los clientes más golpeados porque no tenían venta entonces tuvimos que apoyarlos de cierta manera pero súper importante flexibilizar y reasignar equipos y funciones en forma interna los que hacían una pega durante esta pandemia han tenido que hacer de todo y para ir terminando un poco también nos dimos cuenta internamente que podíamos ser más eficientes con los mismos recursos o con menos recursos empezamos a hacer más cosas hoy día el margen de la operación es un poquito mayor que antes de la pandemia así que algo positivo nos ha dejado también el uso de este tipo de herramientas como Zoom Teams los web nos han acercado mucho con nuestra gente de regiones nos han permitido tener relaciones más cercanas así que más cercanía y esas son como las cosas que nosotros hemos ido sacando en limpio y la cercanía con nuestros clientes también ha sido súper importante así que es un poco un resumen de cómo ha sido la pandemia para Megafrio Chile Gracias Felipe Juan Manuel tú puedes tu proyecto ¿no? Sí Ya ¿se ve? Sí Sí Perfecto Hola Buenas tardes Antes que todo agradecer a Amelia, Cristian y Nicole por esta invitación la verdad nos sentimos súper orgullosos de participar de algo así nos sentimos parte creemos del buen rendimiento que hemos tenido en pandemia por todas las empresas como dice Felipe del rubro de la primera necesidad así que súper contento por ese lado muchas gracias por la invitación ¿Qué es lo que les vamos a hablar un poquito? Un poquito tiene que ver con el origen de Mega Archivos el origen del rubro del archivo de la información hablarle un poquito del modelo de logística que hoy día manejamos del tipo de empresa que somos la logística que tuvimos que aplicar en pandemia y lo que aprendimos de la pandemia nos llevó a tomar algunas decisiones para asumir algunos nuevos proyectos en el 2021 que también los quiero nombrar de forma súper rápida y liviana ya al final finalizar la presentación primero el negocio de Mega Archivos no es un negocio estándar no es un negocio popular por ende quiero partir explicando un poquito qué es lo que a qué nos dedicamos todas las empresas de distintos tamaños aplican para nuestro negocio obviamente en proporciones a medida que van creciendo la empresa su documentación su información va aumentando el manejo de esta información llega a un punto que es casi imposible administrarla internamente tanto por los volúmenes por el riesgo asociado por la media seguridad por los espacios físicos al final el tema del costo te juega en contra ahí es donde nace Mega Archivos ahí es donde nace el rubro de los archivos nosotros estamos en el mercado desde el año 2011 hoy día ya tenemos un 30% de la taja de la torta y súper contento con el desempeño que hemos tenido y y eso bajo qué modelo trabaja Mega Archivos hoy día nosotros cuando nos ponemos a pensar y decimos cómo empezó el negocio bajo qué parámetro empezamos a trabajar teníamos un ojo en blanco y la definición estratégica fue asumir la norma de calidad ISO 9001 y la de seguridad ISO 27001 para trabajar bajo estándares internacionales saber cuáles van a ser nuestros indicadores básicos o bases y entender el perfil o las características de nuestro recurso humano asociado al negocio esta mezcla hoy día nos trajo muchos muchos dividendos positivos no hemos dado cuenta que cada uno de los procesos si bien es un concepto de células trabajan unos en conjunto con otros pero cada proceso es un mundo es un mundo asociado al tipo de persona al perfil de persona al grupo etario que pertenece a la persona por ejemplo hoy día nuestra área de picking dentro de la bodega tiene un segmento de un perfil súper determinado tiene que ser una persona de X edad de X sexo y se tiene que comportar de tal forma y así fuimos identificando cada uno de los procesos lo mapeamos y el resultado final de eso fue un porcentaje de satisfacción del cliente súper alto eso va acompañado de lo físico de lo logístico hoy día el rubro de los archivos tiene que tener dos conceptos básicos a diferencia de la logística moderna o común nuestros tipos de almacenaje son bodegas ojalá muy altas ojalá nuestro promedio de bodega es de 20 metros con pasillos extremadamente estrechos donde no circulan grúas donde no circulan transpaletas toda esa medida para darle origen al real core del negocio que es el almacenaje y es el almacenaje con una rotación extremadamente baja estamos hablando de un 5% de rotación que para el mundo de las operaciones o de lo logístico es extremadamente bajo ¿cuál es el elemento diferenciador que hoy día nosotros tenemos como negocio? es el tiempo de respuesta este rubro se maneja hoy día en un tiempo de respuesta súper acotado de hecho existe la opción de en que en menos de 3 horas un documento una caja puntual dentro de un universo de 330 millones de documentos está en el escritorio de algún gerente de algún usuario de algún ejecutivo de cuenta de un banco o del que lo necesite todo esto obviamente dentro del alcance de la región metropolitana otro de los focos fundamentales es la seguridad hoy día la seguridad para nosotros es un es si bien es estándar del negocio mismo pero también es un es la ¿cómo decirlo? es asumir el riesgo que el cliente no quiere asumir nosotros asumimos el riesgo por ende nuestras medidas de seguridad son de un estándar súper súper alto y hasta el día de hoy hemos estado al al pie del cañón como se dice parte de la evolución que hemos tenido como negocio tiene que ver con una certificación que es de la asociada a la empresa P aquí tengo algunos datos macro para más o menos profundizar un poco hoy día Mediarchivos trabaja con un 5% esa es nuestra meta mínima de personal con algún tipo de discapacidad la norma chilena dice que las empresas deben tener un 1% por ende nosotros un 5% seguimos pensando que sigue siendo poco no atrevido súper buenos resultados trabajar con personas con algún tipo de discapacidad por ende ese número este año queremos aumentarlo un poquito como les dije anteriormente hoy día estamos administrando 330 millones de documentos cada uno distinto de lo anterior para todas las personas que están dentro del mundo logístico administrar esa cantidad de SKU uno distinto de otro y con más la variable de MER más cero es un desafío gigante por ende ahí entra el concepto de logística de alta precisión como lo dijo André amigo en el principio de la presentación todo esto que estamos hablando está asociado a una instalación de 25.000 metros cuadrados por ende ahí voy a mostrar adelante una fotito para que se imaginen cuál es la dimensión y el volumen de nuestro negocio una de las metas que tenemos como empresa es ser huella de carbono neutral el próximo año obviamente estamos trabajando súper fuerte con eso ya tenemos áreas asociadas a eso tenemos brigada ambiental todas las áreas de medio archivo operacional están ya sincronizándose bajo este concepto y acá nosotros podemos ver tres indicadores que hablan de esto en el año 2021 hemos recorrido la cantidad de kilómetros asociados a la emisión de 9.683 kilos de CO2 eso equivale al oxígeno emitido por 446 árboles y eso asociado a 3.689 órdenes esta proporción es más menos la sumando todo esto es la operación de mega archivos de un mes por ende tenemos para crecer nuestro gap de crecimiento es o sea al menos de un 90% para seguir aumentando este indicador de CO2 el próximo año ya esperemos que sea al menos el doble ¿cómo operó omega archivos en pandemia? ¿qué es lo que hicimos en pandemia? antes que todo siempre nosotros le damos foco desde antes de la pandemia al trabajo con la gente al compromiso de la gente en los procesos compromiso de la gente la dedicación de la gente en cada una de sus tareas en sus procesos por ende tenemos un equipo SWAT así le decimos en la interna el equipo SWAT era un equipo de aproximadamente 20 personas que están preparadas con características extremadamente básicas como saber manejar o tener auto para no llegar en locomoción colectiva y así no contaminar si estar relativamente siempre sano hasta saber operar el negocio en al menos en un 90% de todas las solicitudes que sepa hacer una orden de trabajo sepa imprimir sepa piquear sepa repartir sepa entregar bien un documento sepa administrar una base de datos entonces nuestro plan nuestro objetivo era si es que en algún momento no tenemos capacidad de venir a trabajar y nuestro equipo de mega archivos se tiene que quedar en la casa este equipo SWAT era el equipo que iba a soportar la operación como nombró anteriormente Andrés hoy día nosotros trabajamos con bancos por ende la responsabilidad de generar los créditos de administrar bien un crédito si es que nos piden información de una persona puntual tuvimos la capacidad de entregarlo en tiempo y forma a un nivel pero como si nada estuvese pasando obviamente con todas las medidas de higiene y seguridad que más adelante les voy a dar algunos datos las clínicas las clínicas nos seguían pidiendo documentación seguimos llegando seguimos llegando en todos los meses a toda hora sin ningún problema yo pensaba qué imagen o qué elemento nos va a servir para ejemplificar mega archivos en pandemia y yo creo que el gráfico que estamos viendo ahora ejemplifica a un nivel país cómo se comportó cómo se comportaron nuestros clientes y cómo se comportó mega archivos en la respuesta si ustedes ven el gráfico que es de octubre 2019 que fue el último mes entre comillas normal hasta octubre 2020 el gráfico de la línea naranja nos muestra cómo nuestros clientes nos pedían documentación en formato físico eso quiere decir que me enviaban una solicitud me pedían la carpeta X y yo tenía que entregarla en oficina del cliente y el azul nos muestra esa misma operación pero de forma digital nosotros digitalizándola y disponibilizándola en el correo del cliente si se dan cuenta de octubre a enero siempre lo físico predominó siempre fue mayor y lo digital siempre por debajo pero qué pasó en febrero y marzo donde empezó a la gente no ir a trabajar a quedarse en sus casas a hacer teletrabajo empezaron a cambiar y por primera vez la historia de Mega Archivo se dio vuelta al gráfico lo digital pasó por sobre lo físico en el mes de junio mayo-junio hasta en un 52% por sobre ese monto este gráfico hoy día si nosotros lo llevamos a la realidad habla de nuestro país por ejemplo yo lo analizaba con el gráfico de los contagios cómo fue incrementándose evolucionando y es básicamente similar en la mañana conversamos con André Amigo él me decía que las conductas del consumidor desde comprar algo físico o comprarlo en digital es lo mismo fue la curva igual se comportó de la misma forma entonces tiene mucho sentido con lo que está pasando tiene mucho sentido con la contingencia y es muy real hoy día ya en septiembre octubre estamos volviendo a normalidad relativa como normalidad relativa obviamente y ya estamos nivelando esos dos factores nuevamente en resumen cómo afectó la contingencia mega archivo nosotros hoy día amanecimos con 23 servicios menos en proporción a lo que teníamos en el 2019 los pedidos digitales aumentaron un 52% por ende la distribución de nuestra gente la estrategia operacional la tuvimos que ir revirtiendo en el momento casi a demanda cómo se iba comportando esto la capacitación tuvo que ser a demanda cómo se iba comportando esto los pedidos físicos a su vez bajaron en un 45% eso qué significa tuvimos que achicar nuestra flota hacer una flota un poco más inteligente estamos evolucionando nuestra flota como servicio agregado a una flota eléctrica sin contaminación dentro de pandemia tuvimos la capacidad de adjudicarnos proyectos asociados a ese punto tuvimos la capacidad de revertir una situación extremadamente mala para algo positivo nuestra nómina hoy día es un 15% por debajo pero siempre lo hemos conversado lo hemos analizado no es asociado al concepto de pandemia es asociado a la demanda a la eficiencia de los procesos nuestra gente hoy día es extremadamente transversal aprendió a hacer pegas pero de de toda la línea de la operación y eso obviamente nos trae buenos dividendos trae gente súper comprometida súper escuchada súper acompañada en la operación y eso eso diría yo finalmente qué nosotros sacamos de la pandemia para qué nos sirvió qué aprendimos que obviamente nos faltan y tenemos procesos súper inmaduros y que sí o sí tenemos que madurarlo de forma extremadamente rápida por ejemplo estamos hoy día de hoy ya trabajando en un proyecto de RFID que es lectura de tags a distancia sin la intervención humana o sea toda la operación que hoy día hacemos y que cada validación cada pinchazo lo hace una persona lo vamos a hacer de forma automática sigue en la misma línea obviamente de la eficiencia y la reducción de costos en ese sentido al igual que nuestro colega Felipe nosotros también nos estamos hoy día capacitando en un TMS que es de Unigis asociado al tracking y al monitoreo de nuestra ruta estamos viendo la opción trabajando con una empresa que nos va ayudar en optimizar y eficientar el picking de nuestra gente dentro de la bodega hoy día nosotros perdemos un 30% de un piqueador solamente en trasladarse de un punto a otro estamos viendo la opción de un robot que nos va a ayudar en ese punto básicamente en el traslado de documentación de un punto a otro para que esa brecha del 30% que hoy día tenemos perdida achicarla no sabemos cuánto ojalá sea lo más cercano a 30 como lo dije anteriormente la distribución entendemos que tiene que ser un poquito más inteligente tiene que ser un poquito más amigable con el medio ambiente y nos tenemos que diferenciar en el mercado sí o sí por ende seguimos con la flota de vehículos eléctricos y esperamos el próximo año aumentarla por lo menos un 50% más finalmente asociado a nuestra bodega nos dimos cuenta que podemos hacer un poquito más podemos ahorrar un poquito más nuestros costos fijos nuestros costos variables y contratamos una empresa que nos va a ayudar a monitorear la eficiencia eléctrica y y eso eso es es como la experiencia que tuvimos como mega archivo dentro de la logística y la y la pandemia en el año 2021 2020 muchas gracias gracias Juanma no sé Nicole si hay preguntas estamos ahí disponibles para eso y muchas gracias por su presentación tenemos aquí a Carmen que pregunta ¿cómo ven el desafío logístico de la inminente vacuna para el COVID? yo creo que Felipe ahí nos puede contar estamos todos muy atentos de Pfizer de Moderna Felipe estamos preparados Felipe el hombre va a contestar eso Felipe el hombre va a contestar eso exactamente sí harta gente me dice lo mismo ustedes ustedes deberían saber porque por el frío y toda la cuestión que requieren las vacunas pero la logística de farma es una logística totalmente distinta a lo que son los alimentos que hoy día Chile tiene su logística de farma desarrollada ahora esta cuestión de la vacuna va a requerir otros volúmenes totalmente distintos a los que se manejan hoy día lo que no se sabe es cuán permanente van a ser esos volúmenes entonces yo creo que están todos medio expectantes a cuán preparados estamos y viendo cuáles son las alternativas para las distintas vacunas porque van desde 4 grados hasta menos 80 pero en teoría las de menos 80 van dentro de unos coolers que no directo en cámara entonces yo les diría que están todos viendo cómo hacerlo o sea no sé si está solucionado pero estamos todos ahí tratando de entender las diferencias logísticas entre distintos tipos de productos y se ve bien interesante ese desafío así que cuéntenos un poco porque han habido varias situaciones muy complejas en el último tiempo no solamente hemos tenido pandemia hemos tenido atallido social y cosas puntuales pero que también me imagino que al rubro la afectan bastante como fue en su momento el paro de los camiones en el caso de usted José Flores nos hace una pregunta bien interesante mencionaron que parte de su flota de camiones era con tercero ¿cómo lograron continuar con el proceso de entregas sin afectar a su cliente el minuto del paro eso les afectó de algún modo qué pasó en la industria qué nos pueden contar al respecto tal vez Andrés cuéntanos tú un poquito Sí, no, bueno efectivamente yo creo que es una pregunta que puede contestar mejor Felipe él tiene la experiencia de estar en el rubro de los camiones nosotros como Mega Archivo estamos más en la flota más parecida al Courier digamos estamos un poquito más en ese mundo más que la pandemia propiamente tal en ese sentido bueno, que tiene que ver mucho con el gráfico que mostró Juan Manuel que como nos cambió la partición físico-digital nos afectó más el estallido social digamos pero yo creo que Felipe nos puede contar mejor lo del paro Sí, mira lo que comentaste Andrés del estallido social fue súper complejo mucho más que el paro porque en el fondo ahí hubo mucha violencia en las salas en los puntos de entrega entonces ahí sí se complicó mucho la logística porque en el fondo estaban los puntos de entrega o estaban cerrados o estaban inhabilitados por distintas cosas y ahí sí fue súper súper complejo porque en el fondo logísticamente hay que pensar que todo lo que no se entrega después tiene que volver al centro de distribución y cuando sale y vuelve sale y vuelve se produce ahí un desorden que es súper importante estar súper preciso en el reorden para que no queden desórdenes en términos de inventario y con respecto al paro nosotros afortunadamente en el último paro no tuvimos no nos repercutió mucho porque no fue un paro de todos los transportes de Chile sino que eran algunas asociaciones específicas nosotros lo que hemos hecho y para evitar para bajar el riesgo para ese tipo de cosas es precisamente tener flota interna y flota externa con eso un poco mitiga el riesgo de esas cosas externas que pueden pasar y en el caso de flota externa también hemos tratado de tener que ojalá que cada chofer sea el dueño de su camión más que tener grandes flotas y así bajar el riesgo porque generalmente cuando el chofer es dueño de su camión cuando su hermano tiene otro camión difícilmente se quieren adherir a un paro porque a menos que sea nacional porque en el fondo si no dejan de trabajar y no reciben las lucas entonces hemos tratado hoy de distintas formas de bajar el riesgo ante ese tipo de eventos que ocurren igual en forma seguida pero afortunadamente el anterior no nos pegó tan fuerte muchas gracias Felipe también José Miguel Correa nos hace altas preguntas y entre ellas tal vez Juan Manuel tú hablaste un poquito de eso de la tecnología y cómo la robótica está impactando en la industria nos preguntan eso un poquito en general cómo ha sido la incorporación de los procesos robóticos en la industria Juan Manuel es buen tema es buen tema súper buen tema hoy día nuestras bodegas como mencioné en la presentación son bodegas extremadamente difícil de operar con robótica por el ancho de pasillo por la densidad de la misma bodega porque obviamente nuestro core es el almacenaje masivo pero hay varias opciones hay varias opciones como la que les mencioné hay muchos tipos de robots hay muchos tipos de robots que por ejemplo el de traslado de un punto a otro y necesita requerimientos extremadamente básicos por ejemplo un piso técnico que sea liso sin sobresalto y listo y tener básicamente la cara pero el rubro de la logística obviamente da pero para mucho para mucho de hecho hace un tiempo vi un reportaje que decía que en el 2030 uno de cada tres empleos tiene riesgo riesgo asociado a la robótica por ende hay que subirse al carro sí o sí oye Juan Masta ¿me escuchas? sí yo quería decir algo al respecto lo que pasa es que el tema tecnológico cambia tan rápido y aliviana tanto los procesos o las opciones de hacer cosas que en realidad es súper complejo poder predecir hacia donde va con mucha claridad este tema y yo estaba leyendo la pregunta que hizo José Miguel Correa que le estaba preguntando ahí a Megafrío cómo intervenía en ese tema y pregunta por ejemplo cómo va a impactar el 5G mira ni siquiera somos muy capaces de entender cómo va a llegar a impactar pero ya podemos decirte por ejemplo cómo ha impactado tecnologías como 4G antiguamente tú tenías que iluminar las bodegas y te gastabas pero una cantidad enorme de plata en inversiones en iluminar una bodega nosotros mismos proyectábamos unos gastos infernales en eso en las pistolas de radiofrecuencia lo que le llaman scanners para poder pistolear los códigos de barra hoy día un teléfono celular que tiene pinta de escáner o pistola de radiofrecuencia vale un tercio de lo que costaba en estos artefactos funcionan bajo una plataforma android y además transmiten por señal celular con los costos bajísimos que hoy día eso tiene entonces el mundo de la tecnología muta rápidamente ha ido variando cosas que son súper cambiantes sorprendentes y que además tienden a aliviar los costos lo mismo en el mundo de la robótica o sea los logros robótica que uno ve que eran cosas tremendas cada vez se hacen más simple más estándar más fáciles de poder adquirir y son tecnologías que en el fondo llegaron para acompañarnos ahí Juanma dio un dato que es tremendamente preocupante o no sé si bueno veremos digamos cómo evoluciona el mercado laboral al respecto pero el recambio tecnológico esta revolución tecnológica que estamos viendo logística sin lugar a duda va a generar un tema de empleabilidad veremos cómo nos adaptamos digamos pero yo creo que eso bueno también es transversal y afecta a todos los otros rubros muchas gracias Andrés aquí perdón justo me llegaba Andrés también yo creo que en esa misma línea Lisbeth Cavalin nos pregunta ¿qué pasos siguen en relación a la transformación digital en la área documental considerando que el modelo está cambiando y se ha acelerado con las contingencias actuales? Cuéntanos un poquito Andrés cuál es tu visión al respecto cómo va esto de la transformación digital y cómo todas estas contingencias de algún modo han acelerado ese proceso y cómo le impacta el seguro de los documentos claro a ver la transformación digital se basa en cómo nosotros somos capaces de hacer digitalmente procesos que antes no hacíamos de forma digital son palabras muy 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 simples lo que la evolución normal de esto fue de tener documentos digital o sea perdón documentos físicos y procesos físicos de validación de firma de traza etcétera etcétera fue variando hacia un documento digital o digitalizado en una primera etapa es decir el primer punto fue tomar un documento y llevarlo a un mundo escenario digital pero lo que está pasando hoy día es que el documento nace y muere digital entonces en eso en realidad lo que nosotros movemos hoy día es datos y en un mundo de datos que es muy extenso lo que se llama el famoso big data digamos es un montón de información súper desestructurada por lo tanto empresas como las nuestras se dedican a estructurarla porque no no es un tema de tener la información disponible sino cómo haces el buen uso de ella y para eso está la gestión de la información para dónde va el mundo en términos de la gestión digital de la información bueno va exactamente hacia un mundo más bien de transacción de datos para allá vamos y tiene bueno y hay cosas que se nos vienen encima pero inmediatamente por ejemplo la identificación la capacidad de hacer identificación digital que es un tema que también está súper controvertido porque conlleva todo el tema de la seguridad informática cómo valido que tú eres tú al momento una firma cristián cómo valido que voy a hacer una transacción bancaria o comprar una casa y firmar un crédito o un papel notarial o qué sé yo qué a través de mecanismos totalmente digitales entonces es un mundo que es complejo porque hay un tema de confianza la confianza al final del día no es una condición digital es una condición humana pero que es sumamente importante en todos estos procesos y ahora con la pandemia naturalmente se aceleró porque no tuvimos otra no nos quedó otra y eso claro nosotros lo vivimos porque un área importante nuestra tiene que ver con la gestión digital de la información y apuró ciertos procesos ciertos negocios para decirlo de forma más explícita donde logramos hacer cosas bien interesantes muy bonitas con varias empresas al respecto Muchas gracias Cristian Felipe otra pregunta que nos estaban haciendo tiene que ver con esto de las tecnologías hablemos un poquito más respecto de ello Felipe tú mueves muchas cosas por así decirlo muchas alimentaciones etcétera y hay tecnología asociada a las cadenas de frío pero cómo ves tú la incorporación de nueva tecnología para automatizar todos esos procesos qué nuevas tecnologías debiésemos esperar y cómo está Chile preparado para ello Mira en términos de mega frío la tecnología yo la veo como por dos lados una por todo lo que es la logística digital digamos que en el fondo es tener toda 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 la información y todo el tracking en forma digital y no a través de papeles o sea en el fondo cuando tú haces una compra tener un tracking a través del mail y que te va a generar la certidumbre y que sepas cuándo te va a llegar el producto y que tengas accesibilidad a esa información en línea es una tecnología en la cual nosotros estamos trabajando firme en todo lo que son los procesos logísticos tanto dentro de la bodega como fuera de la bodega en lo que es el transporte para que el cliente tenga acceso a la información en tiempo real y en forma inmediata o sea esa es una tecnología que nosotros estamos trabajando firme implementando un WMS nuevo que es Infor que es un WMS de clase mundial en conjunto con Unigis que es un optimizador y planificador de ruta que en el fondo nos permite planificar la ruta donde nosotros le metemos toda la carga que tenemos que despachar todos los puntos de entrega todas las restricciones que tiene en términos de ventana horaria de tipo de producto de tipo de cliente y el planificador de ruta en 15 minutos planifica las rutas que hace algún tiempo hacíamos en 5 horas entonces además de hacerlo mejor lo hace más rápido y además le entrega al cliente en forma en línea la carga que va en qué camión cuándo va a llegar el chofer puede ir con el Google Maps o Waze y el recepcionista en la sala sabe a qué hora va a llegar entonces sabe cuándo salir a recibir y no está esperando toda la mañana entonces en ese sentido nos ha permitido optimizar nuestros procesos y entregar un mejor servicio entregar un mejor servicio a nuestros clientes que en el fondo es para lo que nosotros estamos somos una empresa de servicio y todas estas tecnologías tienen que obviamente ayudarnos en forma interna pero también para poder entregar un mejor servicio en términos de robótica y ese otro tipo de tecnología nosotros estamos haciendo ahora un proyecto en Puerto Montt que en el fondo son racks que son móviles y permiten densificar los metros cuadrados entonces esto permite en los mismos metros cuadrados poder meter más posiciones de palettes y densificar y optimizar los costos y los ingresos o sea mucho mayor ingreso por mismos costos y así permite ser más competitivo y avanzar en términos de tecnología dentro del frigorífico nosotros todavía no tenemos tecnología implementada como sorter y automatización a gran escala pero sin duda estamos mirando y para la categoría congelados todas estas tecnologías llegan un poco después por la condición de congelado que en el fondo uno está un rato adentro y se te congela las pestañas y también se descargan los teléfonos y las pistolas no son las mismas es toda una complejidad mayor pero efectivamente en Chile ya hay empresas que tienen muchas tecnologías en su centro de distribución y nosotros somos más chicos todavía así que ahí los miramos con con detención para ir viendo la nueva tendencia respecto a esa misma línea bueno gracias William Buto por su pregunta también José Miguel Correa una pregunta que queda un poco es la incorporación de tecnologías asociadas a la inteligencia artificial que es un tema muy importante y que de a poco ha ido tomando espacio en la agenda sobre todo la agenda de la industria logística cuéntenos un poquito acerca de ello a ver la inteligencia artificial al final del día son algoritmos complejos que permiten resolver o generar decisiones de determinados procesos nosotros nos dedicamos más 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 que como usuario digamos nos dedicamos a hacer proyectos relacionados con inteligencia artificial donde utilizamos este tipo de herramientas para vincular distintas en distintas fases de los procesos de negocio los clientes su base de datos y extraer información cruzar información y que el resultado de esa gestión permita generar decisiones es un poco largo explicar y es un poco complejo digamos como ir tan al detalle digamos pero se va avanzando muy rápido en este sentido y como dije hace un rato estas tecnologías cada vez se van tornando más livianas más baratas más accesibles y naturalmente van impactando en el proceso al final las capacidades que te otorga la tecnología hacen que tus procesos sean mucho mejores trazados y más simples como dijo Felipe nosotros somos prestadores de servicio entonces la información también es un elemento de valor agregado al servicio o sea no es el mero hecho de entregar un producto en el caso Felipe un producto alimento en el caso Juan Manuel entregar un archivo un documento sino también qué calidad de información le entregas al usuario al cliente digamos asociado a eso tiene un valor importantísimo que el cliente en tiempo real pueda saber cómo está constituido su pedido cuándo llegó en el caso Felipe por ejemplo hacerle trazabilidad a las temperaturas entender si se mantiene o no la cadena frío durante el proceso y con qué nivel de capacidad tú puedes asegurar que eso ocurre es vital entonces bueno y volviendo un poquito a la pregunta de origen en términos de la inteligencia artificial tiene mucho que ver con también lo que comentaba Felipe es decir cómo estos procesos de transporte de generar documentos guía de despacho que se yo se consolidan de forma digital y a través de la inteligencia artificial tú puedes hacer un montón de cosas y resolverlos que esa es la gracia estos algoritmos te ayudan a resolver estas problemáticas te ayudan a mejorar la toma de decisiones y hacen que los procesos sean mucho más fluidos y de mejor nivel de información complementando un poco ahí lo que dice André Cristian lo que yo te comentaba recién de este software que en el fondo planifica y optimiza las rutas funciona en base a inteligencia artificial y en el fondo soluciona el problema con algoritmo que funciona mejor y más rápido que las personas y otro ámbito que yo he visto que también me están ocupando harto en términos logísticos en todo lo que es la predicción de demanda que es un tema súper complejo en cosas logísticas porque en el fondo si uno supiera cuán perfecta es la demanda puedes ordenar tus recursos para enfrentarla de mejor forma y en ese sentido la inteligencia artificial ha dado un paso gigante en entender y predecir el consumo de las personas gracias súper bien Jaime perdón Juan Manuel creo que tú hablaste un poquito de los equipos SWAT que habían desarrollado ustedes aquí Jaime Cruz me está preguntando me dice si estos equipos existían o los desarrollaron en pandemia y segundo cómo lograron la resistencia natural al cambio en las personas para transformarla en multitask cuéntanos un poquito o sea es súper buena pregunta porque uno que trabaja con recursos humanos trabaja con equipo dice me esfuerzo todos los días capacito a mi gente entreno a mi gente siento que le estoy dando todos los recursos necesarios ¿en qué momento uno prueba la vuelta de mano? y en estos casos en estos casos extremos de hecho nosotros ya para el estallido social ya lo detectamos porque el estallido social comenzó un día viernes por ejemplo sábado, domingo y el lunes nosotros dijimos chuta aquí se nos viene aquí vamos a ver si de verdad hay compromiso hay apoyo hay hasta cariño al negocio por así decirlo y faltó nadie a trabajar en ese día no faltó nadie a trabajar o sea la asistencia fue al 100 y todos llegaron básicamente con muy buena ganas muy buena actitud y con una con una condición súper positiva frente al trabajo al negocio mismo entonces ahí empiezan a nacer estos equipos y nosotros tuvimos la suerte o la capacidad de tener mucha gente con muy buenas características transversales que sepan hacer absolutamente de todo entonces ahí nosotros empezamos a detectar por año de experiencias los más antiguos los más capos los más técnicos los más rápidos o lo que sea empezamos a armar un equipito con cada uno de los procesos claves que nosotros tenemos de hecho volviendo un poquito atrás por las normas de calidad y seguridad nos exigen tener planes de contingencia y planes de acción entonces esos fueron los primeros entrenamientos pero entrenamientos en base a nada en base a supuestos que nunca existieron y nosotros pensamos que nunca en existir hasta que llegó lo que todos sabemos y ahí armamos un equipo de aproximadamente 20 personas que estaba condicionado para soportar la demanda de al menos 3-4 bancos de los bancos con mayor demanda mayor cantidad de flujo de información de consulta y funcionó funcionó bien funcioné la gente respondió y se mantuvo sana sano nuestro equipo que eso fue lo más importante imagínate que teníamos en ese entonces no sé X porcentaje de gente y bien parecía lo que tenía Felipe tuvimos 5 enfermos por ejemplo 5 contagiados y examen PCR fue aproximadamente el 50% de nuestro equipo se hizo examen en algún momento entonces estuvimos súper súper concentrados y asumimos súper bien la condición de higiene y de cuidado de hecho venir a Mega Archivo era casi una escapatoria para mucha gente que vive con más gente que anda en la micro o que tiene otras condiciones así que la mezcla de todo eso nos hizo tener un equipo de contingencia o SWAT como le decimos de cariño a nosotros a un nivel súper súper bueno súper bueno Gracias Juan Manuel bueno hemos estado escuchándolo vimos una exposición acerca de la experiencia de Mega Archivo quiero preguntarte Andrés a ti en términos generales como tú has visto la resiliencia que ha debido enfrentar en sí porque las empresas las forman las personas de la industria logística en general y cuáles son las nuevas oportunidades que se presentan para el futuro de las operaciones logísticas críticas que es lo que finalmente nos convoca para que puedas hacer para que podamos cerrar y redondear este café alumno Voy a partir de atrás para adelante digamos la oportunidad está en la capacidad de ser flexible y de entender lo que tú dijiste Amelia que es muy importante y de entender que esto consiste netamente en un trabajo de personas con personas y para personas y por lo tanto lo que tú tienes que poner encima cualquier proceso tecnología robos software lo que queráis es la confianza y eso se construye teniendo procesos claros bien definidos bien establecidos cumpliéndole el cliente y todo esto que hemos dicho durante toda esta hora que llevamos conversando lo demás son herramientas y eso se construye con un trabajo súper dedicado lleva tiempo y lleva un nivel de compromiso enorme de la administración hacia la gente y no al revés cuando tú te comprometes con tus equipos tus equipos lo más probable es que respondan pero eso es una cosa que deben hacer de un enfoque una manera de mirar el negocio basado en lo que te acabas entonces las oportunidades son gigantes son gigantes en el mundo logístico sin lugar a duda así como se comprime el retail día a día convencional es porque cada vez que se va comprimiendo se va abriendo un espacio más grande para el mundo logístico para el mundo de la distribución para el mundo de la interacción de la cadena de suministros sin tantos canales sin tantos no porque la tecnología el avance etcétera lo va haciendo posible pero se va haciendo posible en la medida que se cumplan esto esto que estamos conversando oye Andrés en esa misma línea bueno lo hemos estado conversando pero cuéntanos un poquito más también porque hay mucha gente que nos está escuchando y todo hace rato hemos estado trabajando en todo lo que son los diplomados del área de finanzas pero estos últimos año y medio por así decirlo nos ha generado muchos desafíos cuéntanos un poquito de los cambios que vienen para los diplomados del área de logística a partir del próximo año y cómo estamos de algún modo incluyendo todos estos avances y todas estas problemáticas en las versiones de los diplomados del próximo año bueno estamos súper contentos y muy motivados de poder lanzar el próximo año ya el 2021 nuestra actualización de los programas de diplomados que vienen con una versión muy enfocada en todo lo que habíamos hablado muy enfocado en el tema e-commerce muy enfocado en el tema compliance que es un tema súper súper relevante hoy día que tiene que ver o el enfoque que nosotros le damos desde el mundo logístico tiene que ver con la gestión de compra es importante recordar que los diplomados nuestros son de gestión logística porque nosotros somos una escuela de management y sobre los temas que tienen que ver con las tecnologías en distribución en almacenamiento distribución etcétera así que estamos súper contentos remotivados compartir compartir con estos nuevos programas que también traen todos estos contenidos transformación digital liderazgo y todos estos temas que nosotros hemos ido conversando acá Cristiana y que tú conoces ¿ah? Súper el factor humano el que nos mueve también como facultad de administración y economía de la Universidad de Santiago de Chile así que las personas que formamos tienen un componente bien importante ahí en torno a la resiliencia y la formación y centrarse en las personas y cómo vamos dirigiendo equipo que es súper importante y el tema logístico cada vez se ha ido con los años se fue profesionalizando más y más y más porque finalmente comprendemos que es tremendamente importante es como la columna vertebral de cada organización sobre todo la industria del retail que ha sido tremendamente relevante para poder tener el abastecimiento de los hogares en términos de la pandemia finalmente los supermercados como fueron funcionando y las distintas industrias en sí y cómo también se van incorporando nuevos actores a esta nueva escena finalmente desde los grandes distribuidores ustedes que van siendo una cadena de logística y suministro súper importante hasta el el que hace Uber hasta el que hace el repartidor etcétera entonces finalmente se va ampliando la cadena van entrando nuevos actores y finalmente y consideramos tremendamente importante que cómo se ha ido profesionalizando y seguir profesionalizando a la gente que trabaja en el área logística así que les damos el agradecimiento a todos ustedes habernos contado la experiencia de Mega Archivo Andrés gracias por estar con nosotros también una vez más como codirector también del diplomado de logística Nicole gracias ahí por estar en contacto con la gente que estaba ahí haciendo sus preguntas y a todos los que nos han escrito Jaime Cruz William Buto José Miguel Correa no sé quién Jaime Cruz no sé si lo vemos Felipe no sé quién más ahí estuvo también preguntando Nicole internamente José Miguel Correa sí ellos están todos así que muchas gracias y bueno les mandamos un cariñoso abrazo y nos vamos a encontrar para la próxima oportunidad estamos coordinando fechas porque tenemos a un invitado que tiene una agenda muy muy ocupada pero quiere estar presente en estos cafés alumni y va a estar junto a otras personas más es algerente de Microsoft que va a hablar sobre la inteligencia artificial en Chile y una oportunidad clave para el desarrollo y la activación económica en nuestro país así es que les mandamos un cariñoso abrazo y muchas gracias por haber estado presentes en este encuentro chao a todos gracias muchas gracias un abrazo para todos gracias que estén bien chao gracias por haber asistido a los círculos de café alumni de ingeniería comercial de la Universidad de Santiago de Chile te esperamos en nuestro canal de YouTube de ingeniería comercial USAT suscríbete para el canal un saludo de la Universidad de México